Bien, nos encontramos en la localidad de Cartabios, ubicados exactamente en el sector del techo propio. Como podemos ver en imágenes, estamos aquí presentes el día de hoy, ya que vecinos de aquí del sector habrían manifestado que los focos, en este caso, que están ubicados en las calles, estarían encendidos hasta horas tempranas de la mañana. Son ahorita exactamente 9 y 50 de la mañana, digamos los 10 de la mañana. Ahora, el tema es de que la gente ya viene manifestando que esto ya es, digamos, constante. De igual manera nos hemos cerciorado y percatado que esto también se repite en otros sectores, si bien es cierto es en la avenida Santa Elena de aquí, de la ya mencionada localidad. Y el punto a resaltar acá es que la empresa prestada de servicios, en este caso, que vendría siendo hidradina, estaría poniendo, digámoslo así, un poco en tela de juicio, el tema de la solvencia económica de las personas. Sin nivel incierto, este sector estuvo destinado en primeras instancias para personas de bajos recursos, para personas que no contaban con un hogar y no contaban, digamos, con los ingresos necesarios para poder adquirir una vivienda. Al día de hoy este ya es un sector sumamente poblado y cuenta con su mayoría de personas humildes, personas trabajadoras, campesinos, entre otros. Y se estaría haciendo un atentado contra, en cuanto al recibo de luz, a lo que se debe pagar cada fin de mes. Esto está, digamos, en todo el sector de techo propio, podemos ver los focos encendidos. De igual manera, en la parte ya trasera, que viene siendo ya otro sector, digamos, la silla, la parte del grifo, que es una parte aledaña, también están encendidos. Y como podemos ver en imágenes, todos los focos estarían en su totalidad encendidos. Estos focos tienen la hora, digámoslo así, la suspicacia de prenderse a las seis y cuarto de la tarde de cada día. Ahora, siendo ya a las diez de la mañana, ya sería, digamos, un gasto más que todo, porque esto se ve reflejado en los montos que recibimos cada mes por parte de la empresa prestadora de luz. Ya, ya el tema aquí sería ya tanto una preocupación por parte de la misma empresa. Hay trabajos que se están realizando cerca a la zona. No sabemos si son, digamos, desprefectos de los ya consecutivos trabajos que vienen realizando. O es un descuido, digamos, de la misma empresa. O ya es incluso agrede. No es la primera vez que se aprecia este tipo de actos. No es la primera vez tampoco que la gente se queja. Y todo, porque pone en tela de juicio más que todo los ingresos de las personas. Esto suma totalmente en todos los residuos. Hay personas que generan poco ingreso. Hay personas que, de por sí, en sus hogares ya cuentan con una suma elevada para poder cancelar. Y que se les sume a ello este tipo, digamos, de irresponsabilidades por parte de la empresa. Es un atentado, digamos, contra estas personas que básicamente trabajan y siempre se ponen limitantes. Hoy estamos pasando una pandemia. No todos encontramos con los ingresos económicos suficientes para poder solventarlo. Algunas personas no estarían elaborando y se estaría reduciendo, se estaría limitando sus ingresos económicos por estar pagando este tipo de actos. Que al día de hoy no se ven bien vistos por todo el tema de la pandemia, por todo el tema de los ingresos económicos, por las limitantes que existen al día de hoy. Esperemos este reportaje se haga llegar o la hidradina pueda tomar cartas en el asunto para que tome y vele un tanto por el sector de aquí de la localidad de Cartabio. Y volvemos a recalcar, este no sería el único sector que se estaría percatando de estos focos encendidos en horas de la mañana, siendo las 10 en punto de la mañana de hoy jueves.